Radio Valenzuela Porque solo soy lo que has hecho de mí, quiero acostumbrarme a vivir Sin tener tu amor o si no estás junto a mí, pero mi terraco corazón Se aferra, no entiende, no quiere aceptar, que en tu vida ya hay otro amor Que atrás ha quedado el pasado Ay amor, que has hecho conmigo, que has hecho de este hombre Que todo por ti supo dar Ay amor, quisiera ser aquel que está reinando en tu mundo ¿Por qué? Todavía te quiero ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a estar? Si en todo sí yo te veo No quiero dormir, ¿por qué vas a estar? Siempre reinando en mis sueños Dios, dime qué hacer Muéstrame tú la salida Dime cuál es el camino Para olvidarla Dime cuál es el camino Para olvidarla ¿Dónde encontraré quien me quiera? ¿Dónde encontraré quien me adore? ¿Dónde encontraré quien me quiera? ¿Dónde encontraré quien me adore? ¡Ay Dios mío! ¡Ándame! ¡Ay Dios mío! ¡Santa Marta! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Carla Cristina! ¡La niña de los ojos lindos! ¡La niña de los ojos lindos! ¡La niña de los ojos lindos! Jamás pensé que ibas en ti Lo que ahora siento y se apodera de mí Qué triste es una decepción Mas cuando todo has entregado de ti ¿Qué hacemos si así es el amor? En mi mundo estás y en tu mundo no estoy Mientras me consume el dolor Por tenerte cerca y nada puedo hacer Cuanto quiera Por tenerte cerca Para que seas mía Y nunca te marches de mí Si pudiera Si pudiera El mundo pondría a tus pies Con tal de tener tu querer Dios mío que no haría Tengo que entender Que tu corazón Hoy lo domina una nueva ilusión Él fue el que ganó Él fue el que ganó En esta ocasión A mí solo me ha tocado perder Dios me ha tocado perder Dios dime qué hacer Muéstrame tú la salida Dime cuál es el camino Para olvidarla Dime cuál es el camino Para olvidarla Donde encontraré quien me quiera Donde encontraré quien me adore Donde encontraré quien me quiera Donde encontraré quien me adore Donde encontraré quien me quiera Donde encontraré quien me adore